Analizamos la posible eliminación del Atlético de Madrid para el partido de vuelta de la Supercopa de España contra el Real Madrid. Muy probablemente usará un esquema muy parecido al que tan buenos resultados le dio el otro día, empezando por Moyá, que hizo un fantástico partido, suplió muy bien a Courtois, la baja de Courtois y a Oblak, que estuvo en el banquillo, y seguramente vuelva a confeder en él. Igual que en Fanfranc, para el lateral derecho. Y en Siqueira, el otro día dijimos que sería Ansalvi, finalmente fue Siqueira. Cumplió muy bien, en algún momento incluso se mostró demasiado duro en su marcaje a Gareth Bale, pero la verdad es que no le supo marcar bien y no le creó tantas ocasiones como se podía aprender. En el centro de la defensa, Miranda y Godín, los baluartes que están a un grandísimo nivel, que se entienden a la perfección y que seguramente cubran muy bien las posibles subidas, no muchas, tanto de Juanfranc como de Siqueira. Seguramente como apoyo a los centrocampistas, pero no de un carácter muy ofensivo. En el centro del campo, los mismos, Mario y Gaby. Gaby, sobre todo, es el jugador más importante por el primero por el que sale el balón. Mario es un jugador de apoyo. El otro que podría entrar es Thiago, que para este tipo de partidos también viene muy bien, aunque el otro día, por supuesto, jugó Mario, pero Thiago es una opción bastante fiable en partidos de alto rendimiento. En la banda derecha, Saúl, un jugador de la cantera, ha estado cedido la pasada temporada, jugó a un muy buen nivel, fue la sorpresa del once de Simeone, y es un interior que apoya muy bien al centro del campo, se parece mucho a Coque. Allá va a jugar incluso como central, por lo tanto, tácticamente es bastante completo. Es colado a la banda izquierda, Coque, jugador de toque. Estos cuatro formarán el centro del campo y es uno de los jugadores muy peligrosos, sobre todo el balón parado. Y en ataque, Raúl García, lo vimos todavía una vez más, muy aguerrido, luchando todos los balones, por alto muy, muy peligroso y acabó marcando el gol del empate, y será el mejor apoyo para Mario Mandzukic, el delantero croata que no tuvo demasiadas oportunidades, pero que sí que lució en cuanto a lucha, en cuanto a trabajo, brega, y eso es algo muy importante y que seguramente valore mucho Simeone.